Buenos días amigos, ¿cómo están? Como ven en el título del video, hoy vamos a sortear dos códigos para unirse a NiceQuest. ¿Qué es NiceQuest? Pues es una página de encuestas como muchas otras. Pero aquí te dan puntos por llenar encuestas, los cuales puedes canjear por objetos que tienen en su tienda. Bueno, les comento, para unirse a esta página tienen que llegarle una invitación de la empresa, porque si no, no les permiten entrar. Son muy selectivos en cuanto a las personas que escogen. A mí me llegó una invitación en septiembre del año pasado, y desde entonces he estado llenando encuestas, y revisando los regalos que ellos les llaman dentro de su tienda, hasta que encontré el micrófono con el que estoy grabando. Así que puedo decirles que esta página es legal y cumple con lo que promete. Y pues les comento que hace unos días me llegaron dos códigos para invitar a dos personas a unirse a la página, los cuales voy a sortear aquí. ¿Cuáles son las condiciones? Muy simple. Estar suscrito a mi canal, obviamente. Pero debo poder verificar que estén suscritos a mi canal, así que si no tienen pública su lista, pues van a tener que ponerla pública. Así que borren la porno que tengan por ahí. La otra condición es que en los comentarios, los que quieran participar, tienen que escribir, quiero unirme a Night Quest en mayúscula. Así los tomarán en cuenta para el concurso y puedan participar. El sábado en la mañana voy a anunciar a los ganadores. Sé que es poco tiempo, pero los códigos caducan el lunes. Porque me los dieron por temática del día del padre. Disculpen el inconveniente. He estado bastante ocupado estos días. Y bueno amigos, es todo por el momento. Espero verlos participando para traerles más cosas buenas. Hasta la próxima. ¡Gracias!